El Senador de la Región de Coquimbo con el objetivo de recoger las inquietudes del gremio en torno a eventuales modificaciones a la ley de pesca que prohibiría la extracción de algas en su totalidad en las costas de nuestro país. Esta modificación, según explicó el Senador, se encuentra en tercer trámite constitucional y es muy posible que pase a comisión mixta, es decir, integrada por senadores y diputados, ya que la Cámara Baja le introdujo modificaciones a la propuesta del Senado. Los dirigentes de la pesca artesanal señalaron que esta medida implica dejar 100 ingresos a más de 3.000 personas en la región de Coquimbo, ya que la extracción del alga es una de las únicas fuentes fijas de ingresos que tienen actualmente los pescadores, dado el agotamiento de otros productos marinos. Solicitan que, entendiendo que es necesario cuidar el recurso, se deje al menos la posibilidad de que se excluya de dicha prohibición a las áreas de manejo, estableciéndose planes de regulación de este tipo de extracción y así no dejar a los salgueros sin una de sus más vitales fuentes de ingresos. El Senador Gaona se comprometió a conseguir una audiencia con el Presidente de la Comisión de Pesca del Senado, Carlos Cuscher Silva, Senador de la Región de los Lagos, y también conversar con el Senador de Coquimbo, Daniel Núñez, que integra dicha comisión, para que el dirigente de la pesca artesanal de la zona pueda concurrir al Congreso a exponer su situación. Para ello, comprometió todo su apoyo a la posición de los pescadores artesanales para que se permita extraer algas desde las áreas de manejo con la asignación de cuotas y planes de regulación. Así lo indicó el parlamentario una vez concluida la reunión. Y eso es un poco lo que abordamos. Yo les comenté a los pescadores artesanales cuál es el estado de tramitación constitucional del proyecto de ley de modificación de la Ley de Pesca para los Recursos Ventónicos. Y vamos a conversar con los senadores de la Comisión de Pesca, y además después en la Comisión Mixta, que se va a armar para esto, para resolver la diferencia entre la Cámara de Diputados y el Senado, pensando en el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es protección ambiental, por supuesto, y además también es desarrollo social y es desarrollo económico. Por lo tanto, aquí tenemos que buscar el equilibrio. Y yo, por lo menos, soy partidario de lo que plantean los pescadores, de que si se va a eliminar el barreteo, sea de forma gradual y además sea conversado adecuadamente con todos los pescadores artesanales de nuestra región, especialmente la gente de la zona sur de la región. Y entendemos que tiene que protegerse, conservarse, pero también entendemos la necesidad que tiene la gente. Entonces lo que tenemos que hacer, si lo vamos a hacer, hacerlo de manera gradual, o que haya un sistema de manejo que permita hacer este arte de pesca del barreteo, pero de la forma adecuada y sustentable en el tiempo. También el consejero regional del Choapa, respecto de estas inquietudes expuestas por los pescadores artesanales de varias caletas de la Comuna de Los Vilos, Cristian Rondanelli, indicó que quién mejor que los propios pescadores artesanales para cuidar sus propios recursos, considerando que la extracción de las algas es un elemento vital para las economías familiares. Son más de 3.000 pescadores los que están viendo afectados por esta propuesta que indicaba eliminar el barreteo. Obviamente ellos tienen áreas de manejo, y quién mejor que nuestros pescadores para administrar de buena manera esas áreas de manejo. Hemos sabido de la recuperación que han tenido del loco en los sectores, cómo administran el erizo, etc. Y creo que en el tema del ALGA nunca van a querer quedarse sin un elemento tan vital para sus economías familiares. Acá la crisis que se puede generar es bastante grande, y también el compromiso que existe de nuestro senador sin ser parte de la Comisión de Pesca es justamente poder llevarlos a exponer, conversar con otros senadores de la región que sí están en dicha comisión, pero que lamentablemente no han sido capaces de venir a dar explicaciones al respecto de qué se está legislando. Nosotros, como siempre lo hemos hecho, a disposición de generar los diálogos concretos con nuestros pescadores de la zona del Choapa y de la región de Coquimbo para que estas leyes sean en torno a lo que ellos requieren, y no que sean leyes sesgadas con realidades que no son las de la región de Coquimbo en general ni de sus diversos territorios. Porque sabemos que en Coquimbo, La Serena, La Higuera, el recurso es distinto. Las extracciones que ellos generan son otras. Acá, específicamente en esta zona, es distinto y el alga es, sin lugar a dudas, algo primordial para el sustento de las familias de pescadores. Más tarde, el senador Gaona junto al core Rondanelli se trasladaron hasta la localidad de Quilimarí, sede Club Deportivo Barrio Estación, donde tuvieron la oportunidad de reunirse con vecinos de Quilimarí, integrante del Comité Proacto Alcantarillado, con la presencia del alcalde Cristian Gross y su equipo profesional, y el concejal Carlos Figueroa, para conocer el estado de avance del proyecto de saneamiento sanitario de esta importante localidad. Allí se explicó que los estudios de preinversión serán financiados por la minera Los Pelambres, específicamente, en lo inmediato, un estudio hidrogeológico, que permita definir una fuente de agua segura y suficiente para cubrir la necesidad del proyecto de alcantarillado para Quilimarí, dado que se aumentará notablemente el número de usuarios y también la demanda del vital líquido para este propósito. Según el alcalde Gross, es muy difícil que se pueda encontrar una fuente de agua de esas características, ya que actualmente hay un déficit de agua en el valle y los pozos, tanto de la sanitaria San Isidro como de la PR del Esfuerzo, están siendo afectados por la salinización del agua y es muy posible que este mismo fenómeno alcance también a los pozos de la Cooperativa de Agua de Quilimarí. Por ello, se ve como una solución definitiva y más segura la instalación de una planta desaladora, que al menos tenga una capacidad de producir 20 o más litros por segundo para asegurar el abastecimiento de agua a las poblaciones del valle y permitir la construcción del proyecto de alcantarillado para todo el poblado de Quilimarí. En nuestra administración y en el trabajo que hemos desarrollado en estos casi dos años, hemos tratado de llevar adelante una iniciativa asociada a la construcción de una planta desalinizadora justamente para abastecer a los APR y también en la disponibilidad del futuro alcantarillado que se necesita para Quilimarí. Hoy día vamos a constituir una comisión de trabajo a partir de la semana del 21 de agosto en el cual esperamos, por supuesto, que participen también otros actores aparte de la comunidad Mineros Pelambre, también el gobierno a través de la Dirección de Obras Hidráulicas y para eso también le hemos pedido apoyo a nuestros parlamentarios. Hoy día efectivamente se ha comprometido esos apoyos, tanto a nivel del Senado como en la Cámara de Diputados y por lo tanto creemos que la vía de trabajo que tenemos que llevar justamente es en este proyecto de plantas asaladoras justamente asegurar o tener el convencimiento también del apoyo político para que efectivamente este proyecto se pueda desarrollar y por otra parte en el tema alcantarillado vamos a trabajar por una parte en lo que es el diseño propiamente tal que eso es lo comprometido por Mineros Pelambres pero por otra parte también tenemos que hacer un trabajo a través de alguna consultora que permita que el porcentaje que hoy día de vecinos que no tienen regularizado sus terrenos, sus calles también se pueda abordar a través de esta mesa técnica que como decía se va a constituir y por supuesto esperamos que pueda tener un plan de trabajo concreto que nos permita por una parte resolver algo tan importante hoy día la comunidad de Quilimarí, de los alrededores muchos vecinos tienen que pagar 60, 80 mil pesos mensuales para limpiar su fosa bueno, eso si bien es cierto es un proceso que viene hace muchos años, hace décadas pero ya efectivamente con el crecimiento que ha tenido en particular Quilimarí hoy día deben ser cerca de 2.000 familias las que viven acá efectivamente se requiere que vayamos avanzando mucho más rápido en el desarrollo de estos proyectos porque además sabemos que el alcantarillado el tema del saneamiento básico es fundamental para poder avanzar en pavimentación y otros proyectos que también son importantes para la localidad así que nos vamos contentos, satisfechos con estas reuniones con los apoyos también que hemos tenido a nivel parlamentario también por su parte el senador Sergio Gaona respecto a este problema dijo que el saneamiento sanitario es una necesidad fundamental de toda familia y que desgraciadamente se encuentran con una realidad de la contaminación salina de los pozos de extracción de agua además de no haber agua suficiente para poder ejecutar el proyecto de alcantarillado para Quilimarí y para ello anunció también una audiencia para la Comisión de Recursos Hídricos del Senado que actualmente preside de los vecinos y del alcalde y concejales de los vilos en el Congreso Nacional Tenemos la dificultad en esta zona de intrusión salina porque agua de mar ya está entrando a la placa continental y eso va evidentemente contaminando los pozos con sal y está generando una serie de problemas y también sabemos que no tenemos la disponibilidad de agua suficiente para poder abastecer un sistema de alcantarillado Entonces lo que hay que buscar aquí son soluciones por la vía de la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección de Servicios Sanitarios Rurales para poder buscar fórmulas que nos permitan disponer de agua y esa agua puede ser agua continental como también puede ser agua desalada y ese es un poco lo que hay que construir un relato común un relato común de los vecinos, del municipio, de los distintos actores Se cuenta, entiendo yo, lo que me han comentado los vecinos con el apoyo de una minera de la zona para poder, específicamente minera de los pelambres para poder trabajar en todos los diseños de ingeniería y en todos los estudios técnicos que permitan a las autoridades de gobierno y al municipio específicamente poder tomar una decisión de cuál es la mejor fuente de abastecimiento de agua La gran dificultad que hay hoy día antes que el alcantarillado y que las redes de agua potable también hay que resolver los temas de saneamiento de títulos de los terrenos y resolver los temas de salinidad también que tenemos con algunas dificultades de algunos comités de agua potable rural es evidentemente tener claridad de dónde vamos a sacar el agua y eso, a mi juicio, si no hay esta posibilidad pronta de obtener agua del sector continental que yo creo que ya no tenemos esa posibilidad es desalar agua y para eso la DOH tiene que desarrollar una inversión importante a partir de estudios que ya podrían ser financiados por la empresa privada aquí en la zona Por su parte, el consejero Christian Rondanelli que preside la Comisión de Recursos Hídricos del CORE señaló que primero se debe asegurar el abastecimiento de agua y que esta necesidad aumenta con un proyecto alcantarillado informando que en su calidad de consejero presidente de la Comisión del Recursos Hídricos se reunió recientemente con expertos de nacionalidad israelí y que con ellos se va a involucrar para buscar soluciones a este problema situación que expuso al alcalde de Los Vilos junto con las iniciativas que comprometió también el senador Sergio Gaona sobre el mismo tema Yo, como miembro y presidente de la Comisión de Recursos Hídricos del Consejo Regional me voy a involucrar de forma activa en poder ser parte de la búsqueda de las soluciones le planteé al alcalde que hace algunas semanas atrás tuvo una reunión con una empresa israelí quienes son expertos en temas de desalación o en reuso de aguas para poder generar una reunión y ver si es que tal vez por ahí puede ser uno de los caminos a adoptar debemos buscar una solución no solamente a la localidad de Kilimari en sí sino que ver la forma en la cual vamos a abordar el problema que hoy día está viviendo Pichidangui, Pichidangui Oriente Kilimari y lo que es el Valle de Kilimari porque hoy día se han venido salinizando los pozos debido a la poca cantidad de agua que está permeando desde la parte alta de la cuenca por lo tanto es una problemática no menor la que se está viviendo acá y debemos buscar una solución en donde el Estado se debe hacer presente para poder efectivamente garantizar el agua para consumo humano de la gente de la Comuna de Los Vilos y en específicamente este sector del Valle de Kilimari Para la integrante del Comité Pro Alcantarillado de Kilimari la vecina Estelvina Villarruel dijo que se había conseguido el objetivo de realizar el estudio paralelo del diseño y también un estudio hidrogeológico con una duración de seis meses Bueno, la conclusión para ser cortito es que conseguimos el objetivo que se nos prometió hacer en forma paralela el diseño con el estudio hidrogeológico que queríamos nosotros que no lo hicieran porque de salir positivo o negativo el estudio igual se tenía que buscar la fuente de agua pero ya que él está con la licitación en curso y que estará la próxima semana a firmar aprobamos o sea, le aceptamos que sí que hagan el estudio hidrogeológico del agua ¿Y eso se ha demorado aproximadamente seis meses? Seis meses nos dijeron Sobre el proyecto de construir una planta desaladora y la conformación de un comité para estudiar estas opciones y reunirse con los parlamentarios para exponer estas necesidades la dirigente dijo Ahí está la posibilidad de la desaladora Estamos de acuerdo y apoyando al alcalde y quedó en tabla el apoyo del diputado Cifuente Claro, pero el diputado Cifuente también pasó de que venía de la reunión de los mineros pasó acá y él se llevó también toda la inquietud y el senador Sergio Gaona todo su apoyo de lo cual estamos contentas porque la reunión fue armoniosa se puede decir no hubo problemas para hacer el diálogo y las conclusiones todas buenas o sea, hoy día nos vamos contentos El alcalde manifestó también la necesidad de que se crea un comité de especialistas que se aboque a levantar un proceso para una futura desaladora para el valle y exponer esta idea en el Congreso Nacional siendo requisito fundamental que en este comité estén presentes profesionales de la Dirección de Obras Hidráulicas de OH pero de nivel nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!